Lost Media, o por su traducción al español, contenido perdido, es un término genérico usado para englobar al conjunto de contenido de los medios de comunicación que ya no existe o no está disponible para el público en general. A través de los años ha crecido el interés de las personas por el Lost Media tanto dentro como afuera del Internet, al punto de crearse grupos de búsqueda para recuperar ciertos materiales y páginas destinadas a enlistar los casos más conocidos. Y en este video les traeré una recopilación de varios materiales perdidos. Hola y sean todos bienvenidos al libro del ciervo, el día de hoy les traigo el iceberg de Lost Media. Este video estará divididos en diferentes partes que estaré trayendo con el tiempo, ya que es un material muy extenso, también me gustaría decir que este iceberg no es creado por mí, dejaré el link de la imagen original en la descripción. Y bien sin querer alargar mucho más, comencemos con el iceberg. Antes de comenzar con el video del día de hoy, les quiero recomendar el juego Lucky Jet de OneWin, un juego donde puedes generar dinero constantemente. La tarea principal es recoger dinero antes de que el piloto se vaya volando. Una vez terminado de jugar, fácilmente puedes retirar tu dinero, para ello deberás acceder a tu cuenta de OneWin y hacer clic en retirada, tras lo cual selecciona el método que más le convenga e indicará el importe. Eso es todo, ahora solo queda esperar el dinero en un tiempo determinado, todo muy confiable en OneWin. Este juego es exclusivo del sitio web de OneWin. Tienen retirada rápida sin comisiones y registro sencillo. Dejaré un enlace a este juego, y solo para los espectadores de mi canal. Los chicos de OneWin regalan hasta 900 dólares a través del enlace y el código promocional el libro OneWin a todos sus nuevos clientes por el primer depósito. El link del registro, enlace y código promocional estarán en la descripción y comentario fijado de este video. Cuando deposites dinero, te recomiendo que utilices el método SPY, porque es el más rápido y el mejor método para depositar. Aprovecha los beneficios y juega hoy Lucky Jet en OneWin. Metraje perdido del Apolo 11. El 20 de julio de 1969, el módulo espacial Eagle, perteneciente a la misión Apolo 11, aterrizó en la Luna. A pesar de que el video del alunizaje fue grabado, distribuido y guardado por una gran cantidad de organizaciones para la eternidad como el mayor logro de la historia de la humanidad, es menos difundida la noticia de que la NASA perdió sus grabaciones originales del alunizaje tomadas por las cámaras de Apolo 11. No se sabe a ciencia cierta que sucedió con el material original que las cámaras del módulo espacial grabaron. Pero a través de comunicados de la NASA, aseguran que posiblemente las borraron para reutilizar los carretes en los que estaban filmadas o simplemente para hacer espacio. Hasta la actualidad, no se ha podido recuperar nada de las cintas originales, únicamente fotos tomadas también por las cámaras del módulo espacial. Ragrat Storyboard Jam. Un Storyboard Jam es un tipo de storyboard que se realiza entre los equipos de producción de alguna serie o película, resultando en ideas obscenas o sin sentido que no llegarán a tener un resultado final. Normalmente, estos ejercicios son empleados por el equipo para divertirse o liberarse de la carga de trabajo. Dentro de la producción de Ragrats, un Storyboard Jam fue creado por alguien del equipo al que se apodó como Incredible por su contenido repugnante. Steve Russell, uno de los animadores y directores de la serie, escribió sobre aquel Storyboard. En sus propias palabras, él mismo trataba sobre Angélica siendo una perra con Tommy, por lo que Tommy va a la cocina a prepararle una bebida con comida de perro y regresa a dársela. Hasta la fecha, no se sabe si el Storyboard fue destruido en su totalidad o si está guardado bajo llave. Por ahora solo se puede ver una de las páginas y una versión coloreada que alguien más realizó, además del archivo de la publicación de Excel contando la anécdota. Doblajes del Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho es una serie de televisión cómica mexicana creada y protagonizada por el comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, producida por Televisión Independiente de México, hoy conocida como Televisa. La serie contó con una fama a nivel internacional, haciendo que muchos países doblaran muchos de los episodios a su Roma, algunos de los cuales se encuentran perdidos, tales como el doblaje italiano, el portugués, el castellano, y entre muchos otros. MEAN GIRLS DIAS Mean Girls es un videojuego creado para Nintendo Dias, destinado a ser un vínculo con la película de comedia adolescente de 2004 del mismo nombre. El juego fue publicado por 505 Games y estaba programado para ser lanzado en Europa el 11 de septiembre de 2009. El lanzamiento en Estados Unidos estaba programado para el 20 de abril de 2010, pero ambos fueron cancelados en el último minuto. Por razones desconocidas, el juego no ha resurgido ni digital ni físicamente desde su lanzamiento y no se han contabilizado copias. El 26 de mayo de 2021, el youtuber Ramona reveló a través de Twitter que había tomado posesión de la ROM del juego y anunció un próximo video documental que detalla cómo lo obtuvo. Un tráiler de dicho documental se subió a YouTube al día siguiente, en el que se muestra la pantalla de título del juego en el hardware real de DS. Desde entonces, subió cuatro piezas musicales del juego a su canal de YouTube y publicó una captura de pantalla del juego en Twitter. El 14 de junio de 2021, Ramona subió un video a su canal que reveló el hecho de que ella había tomado posesión de la ROM, así como más capturas de pantalla, luego de más contacto con los empleados del estudio que habían trabajado en Mean Girls Dias. Una fuente anónima le ha dado a Ramona acceso a la ROM, pero por razones legales, así como por el hecho de que la ROM tiene errores hasta el punto de que no puede funcionar más allá del primer minijuego. La ROM no se puede compartir, lo que hace que este medio todavía no funcione. 2001, una odisea en el espacio escenas eliminadas perdidas. 2001, Odisea del espacio es una película anglo-estadounidense de 1968. Aunque criticada en su estreno, pasó a ser una película que marcó un antes y un después en el género de ciencia ficción, siendo considerada una de las mejores no solo de dicho género, sino también de la historia del cine. El filme contó con varias escenas eliminadas. Algunas fueron recortadas por su director luego de su estreno, mientras que otras fueron removidas luego de una exhibición temprana a ejecutivos antes de su lanzamiento al público. Versión sin censura de South Park 200 y 201. 200 y 201 son dos episodios de la decimocuarta temporada de South Park. Después de su estreno original, fueron retirados de la programación debido a una controversia religiosa. La trama de este especial gira en torno a varias celebridades encabezadas por Tom Cruise quienes intentan destruir South Park, y a su vez, sacarle la esencia al profeta Mahoma del Islam por ser la única persona de la que no se pueden burlar. Irónicamente, este episodio se burla varias veces del profeta. Por esto mismo, al profeta Mahoma se le representan los episodios como un cuadro de censura enorme, pero se dice que existe una versión sin esta censura. Como dato extra, estos episodios nunca fueron transmitidos en Latinoamérica, pero se sabe que el doblaje latino fue realizado en Miami, pero que nunca se pudo liberar debido a lo sucedido con el episodio original. Life Sucks Este es un episodio inacabado de Ren y Stimpy. A pesar de que la primera parte del guión gráfico prácticamente se terminó, el resto de las partes de todo el episodio siguen siendo desconocidas. La trama del episodio gira en torno al significado de optimistas y pesimistas. Stimpy cree que todo el mundo y la vida no son más que pura felicidad, mientras que Ren cree que todo es malvado, lleno de fallecimientos y demás. Para convencer a Stimpy de que se vuelva pesimista sobre el mundo y la vida misma, Ren le cuenta la historia de Children's Crusade. Muchos empleados de Spunko lo consideraron el mejor episodio de Ren y Stimpy jamás escrito. El episodio estaba destinado a ser el séptimo y octavo episodio de Ren y Stimpy, pero después de la cancelación del programa debido a las bajas calificaciones, el episodio se archivó en su estado incompleto. Fotos del cadáver de Bin Laden El primero de mayo del 2011, Osama, líder del grupo terrorista Al-Eda y adjudicado como el autor del 11-S, fue asesinado en una redada realizada por un equipo especializado de Estados Unidos. Luego de su fallecimiento, hubo informes de que el gobierno de Estados Unidos tenía fotos del cuerpo del mismo, y hasta el día de hoy se mantienen resguardadas al público por considerarse material clasificado y de seguridad nacional. In. In fue una película para adultos estrenada en el año de 1974. La película es más conocida por su trama y su temática, ya que se trata de un filme para adultos homosexual sobre Jesucristo. En un principio, el filme fue exhibido en el Street Playhouse, lugar donde se proyectaban cintas para adultos. También se han documentado proyecciones en las ciudades de Chicago, Nueva York, San Francisco, entre otras. A día de hoy, no se ha reportado ninguna copia conocida, y se ha llegado a dudar que algún día pueda ser encontrada. Lo único que hay referente a la película son algunas imágenes promocionales en periódicos y dos imágenes, una perteneciente al filme y otra de la cual no se sabe si pertenece al mismo o a los archivos de postproducción. Fotos de Pinochet con el elenco del Chavo del Ocho. Cuando Chespirito viajó a Chile se dijo que se tomó unas fotos con Pinochet y Chespirito no tenía ni idea de lo que ocurría en Chile. Dichas fotos existen, pero se desconocen su paradero actual y nunca han sido reveladas al público. La violación de Wonder Woman. En el año 1993, a un escritor de DC se le ocurrió la idea de crear una historia que mostrara vulnerabilidad en la superheróina de Wonder Woman. En palabras del escritor, publicadas en un foro, la idea había nacido como una broma dirigida a DC, el cómic contaría con una secuencia de 22 páginas mostrando la acción del personaje. A pesar de que la idea haya sido una broma, DC consideró la idea e incluso contrató a un dibujante para realizar el sketch de las primeras páginas de la novela. Por obvias razones el tema que hablaba de este asunto fue borrado del foro, pero mucho se ha hablado de estas declaraciones de Mark Miller en distintos espacios dedicados al mundo de los cómics, como muchos sabemos, lo que pasa en internet nunca se olvida. De por sí la idea de que un cómic gire en torno a una versión ya es altamente crítico y hasta el día de hoy estaríamos hablando sobre los eventos. Se dice que se llegaron a dibujar algunos paneles, pero nunca fueron revelados al público. Stanley Kubrick, proyectos cancelados. Stanley Kubrick fue un director de cine estadounidense, mayormente conocido por haber dirigido películas como La Naranja Mecánica, El Resplandor y demás películas, dejando un legado grande en el mundo del cine. Es bien sabido entre los adeptos al director que él mismo tuvo una serie de proyectos que por una razón u otra nunca se llevaron a cabo, ya sea por problemas de presupuesto, problemas con el guión, entre otros. El material de la gran mayoría de estos proyectos cancelados no ha salido a la luz, salvo algunas excepciones. The Butcher. The Butcher fue un cortometraje live action de principios de los 2000 que presenta títeres hechos con huesos de animales reales. Según el testimonio de un usuario en Reddit, The Butcher, como cree que se llamó, fue un cortometraje que se emitió en algún momento por Nickelodeon entre 2001 y 2004. Según su relato, era mucho más oscuro que muchos de los otros cortometrajes en ese momento. La introducción mostraba el título en blanco con un fondo negro, pues el corto en sí estaría completamente en blanco y negro. Sin embargo, el detalle que llamó más la atención del usuario fue que los títeres utilizados en el metraje parecían estar hechos de huesos de animales reales, como gatos, perros, conejos y animales pequeños como pájaros. También había un par de manos humanas que sostenían un cuchillo de carnicero, que cortaban los títeres de animales. Además, habían escenas de animales dentro de recipientes de vidrio y una escena en particular en la que los animales se fusionaban para crear una abominación. El corto tampoco contenía diálogos, solo música ambiental y efectos de sonido. Masacre de Tlatelolco, metraje perdido. La masacre de Tlatelolco fue un hecho sin precedentes, una matanza de personas que pertenecían a un movimiento social que criticaba el autoritarismo y la represión del gobierno, además de exigir libertad y autonomía. Entre los manifestantes, se encontraban los maestros y directivos de la UNAM, padres de familia, vecinos de los complejos de la Plaza de las Tres Culturas quienes refugiaban a estudiantes y gente inocente, los mismos militares que se encontraban en la masacre y algunos elementos del Batallón Olimpia. Hay varios rumores acerca de las grabaciones. Se dice que para evitar su investigación por parte de la sociedad, las cintas fueron almacenadas en la Cineteca Nacional bajo nombres falsos, según palabras de Servando González, quien como se dijo, se adjudicaba la filmación como un trofeo ganado por ser leal a las palabras del gobierno. En el año 1982, la Cineteca sufrió un incendio a causa de un cortocircuito que terminó con la pérdida de muchas películas en las que se cree se encontraban las filmaciones de la masacre. Este evento trágico también ha sido el centro de atención para diversas teorías conspirativas. De ser verdad, se desconoce si las cintas sobrevivieron al incendio de la filmoteca o si estas fueron hurtadas en su momento. Lo único que se sabe es la declaración de González sobre que las películas fueron resguardadas bajo otros nombres, haciendo más difícil su localización. Al tratarse de un hecho lamentable y oscuro de la historia mexicana, es posible que las filmaciones estén en completo secreto. Video de Areline Martínez. Areline Martínez fue una tiktoker mexicana de 21 años que perdió la vida accidentalmente durante la realización de un video para TikTok. Junto a un grupo de amigos elaboraron un video donde ella y otro chico fingían ser las víctimas de un secuestro, obviamente tratándose de una dramatización. Sin embargo, uno de los actores cuyo rol era de secuestrador detonó accidentalmente una bala en la cabeza de Areline, quitándole la vida en el acto. Lo único que se encuentra del video es un detrás de cámaras que subió la usuaria Carnegie en sus redes sociales antes del lamentable suceso. Ahí se puede observar que el falso secuestro estaba siendo filmado por una cámara semiprofesional cuyo metraje no se ha revelado. Se desconoce quién fue el camarógrafo y el paradero actual de la grabación original, también se desconoce si Carnegie grabó el suceso. Aún no se sabe si el incidente fue un accidente o si fue a propósito. GTA San Andreas, Pache Golf. Golf Pache es el nombre dado a un hecho y mat del famoso juego GTA San Andreas que se publicó en 4chan a mediados del año 2017. El mismo causó controversia interna entre los mismos administradores de la página debido a contenido escabroso y sensible dentro del mismo. En algún momento entre agosto y septiembre de 2017, un usuario anónimo que afirmaba ser un desarrollador de mats para GTA abrió un hilo pidiendo ideas para un mat de misiones. Al parecer, el hilo captó la atención de algunos usuarios, los cuales empezaron a dar ideas extravagantes y estúpidas de acciones, diálogos y otras modificaciones que podía hacer. Algunos mandaron links con blogs de notas explicando más detalladamente sus ideas para el mat. Un par de semanas después, quien al parecer era el mismo usuario, hizo otro hilo compartiendo la modificación basada en las recomendaciones de los otros anónimos. Un hecho raro eran los nombres de los personajes en algunas misiones. Mientras que en el juego original los personajes genéricos no tienen nombre, o si lo tienen es muy simple, en este mat los personajes genéricos y sin importancia tenían nombre y eran nombres completos. Esto fue bastante extraño, ya que no tiene sentido que un personaje de una sola misión tuviera estos nombres complejos. La parte clave en esta historia fue cuando un usuario publicó una captura de una de las misiones, donde tenías que quitarle la vida a ciertos objetivos en el mapa. En dicha captura se veía a una mujer rubia con una flecha roja en la cabeza. Junto a esa captura, el usuario preguntaba a los demás si notaban algo raro. Los otros usuarios creyeron que era una broma, pero se supo que era una persona verdadera y estaba enlistada en las listas de personas desaparecidas de Washington. Entonces los usuarios empezaron a buscar los demás nombres de personajes genéricos en Google, y se supo que la mayoría eran personas reales y que estaban desaparecidas. El revuelo causó un eco tan fuerte que los administradores se vieron obligados a borrar el hilo principal, ya que se trataba de un hecho sensible. Es muy escasa la información sobre este mat debido a la eliminación de los hilos principales sobre el hecho. Los hilos que hablan del hecho en 4chan son considerados una infracción a las reglas y son borrados casi al instante. A pesar de que el mat fue descargado por un grupo de personas, el mismo no ha resurgido hasta la actualidad. Cedoscorpión. Cedoscorpión es un álbum musical experimental creado por un sujeto anónimo denominado como Sengin, quien decidió mezclar entre en sus pistas fragmentos de audio de pornografía infantil. El álbum fue subido originalmente en distintos foros de la Deep Web, para posteriormente ser compartido en la web superficial. La identidad y paradero de Sengin es actualmente desconocida. El álbum se compone de 6 canciones, las cuales al parecer abarcan el proceso de una infante que es convertida en una esclava sexual. Este álbum también posee un fragmento del final del infame Desi Destruction. El aberrante álbum ha sido eliminado de todos los sitios donde se alojaba, por lo que se considera como perdido, pero es probable que éste sea resubido con el tiempo. Hasta aquí el video del día de hoy. Recuerda activar las notificaciones para estar atento cuando se suban nuevos videos. También me gustaría recordarles que tenemos un Discord del canal, un lugar donde podrá socializar con más gente de la comunidad. Recuerda dejar un like, comentario y suscripción, ya que eso ayuda mucho al crecimiento del canal. Y bien sin más nada que decir, hasta pronto. Buenas noches.